Y un beso, soy calle, soy maestro, taxista, enfermero, del mochito, pinero, campesino, que valió, yo soy, enferme de morazán, con tu línea, opresora de pueblos. Llega un mijo de la casa. Hijos del maíz, ya se muda con sueños, somos lobos de aquí. No puedes estar acomodando, la oricia siempre anda por ahí. La oricia siempre está por aquí. 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 La oricia siempre está por aquí.